¿Qué tal? Bienvenidos a la información, hoy el lunes 17 de septiembre de 2013 y estos son los avances. Se vivieron intensamente las fiestas patrias, el tradicional grito el día 15 por la noche. La carrera de burros, toda una tradición, la que más abarota el público, la que más gente reúne, la carrera de burros se corrió el día 13 de septiembre. De más información, se realizó el desfile conmemorando el inicio de la lucha de la independencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información, ya pasamos las fiestas patrias el día 13, el 15, el 16. Por ahí comentarle, el desfile también ya estamos, está arriba en la página, más, pues pedir una disculpa, el programa no alcanza a lo que es el desfile, en dos horas y tuvimos un pequeño problema, estaremos subiendo en el transcurso de la semana las otras partes del desfile, ya por ahí está una parte, agradecemos a la gente los comentarios que nos brinda, es el desfile que realiza Canal 2. Vamos al inicio de la información para todos ustedes, ¿qué le parece si vamos a ver cómo se realizó una de las carreras más tradicionales y la que más gente reúne, como es la carrera de burros, que créanme, pues usted va a ver las imágenes y si fue a la carrera, pues va a ver que es un gente, es mucha gente, es gran cantidad de personas, la que más, más gente reúne es la carrera de burros y se le ocurrió, otras veces ganaba un señor que traía un burro acá del lado de San Miguel, que es esas viejas, hoy no le tocó ganar, ganó un muchacho que traía un burro acá del lado de la colonia de Sacariaga de Cartolandia. Vamos a ver las imágenes y lo que fue la carrera tradicional de burros aquí en Puro Andiro, veamos. A todas las personas que están arriba de la patrulla, me dan la indicación que si pueden bajarse, por favor, para evitar un malentendido, que si pueden bajarse, ¿algún problema? ¿Algún problema? Hágase a un lado, ya vienen acercándose. Hágase a un lado, ya vienen acercándose. ¡Hább Hause! Ya vienen… Ahí vienen… ¡Hább... A la página que se voiturecan! ¡Basta! ¡Basta! ¡Aaah! ¿Se escuchó? Y ha venido Y terminado de medirte Ahora el espacio que todavía siguen llegando Los competidores Pásenle por aquí Las posiciones, cuidado Cuidado A ver en ese animal Anda, le doy Pásenle por aquí Las posiciones Jueces Beto Pásenle las posiciones ¿Se? ¿Se? En segundo lugar La Reina Y en tercer lugar El Palomo ¿De qué barrio eres? Cartolandia ¿Cómo se llama tu burro? El Malboro ¿Este burro lo corres mucho? ¿Te le subes? ¿Trabajas en él? No, no Vas a sacarlo a pasear ¿Cómo viste la carrera el día de hoy? Estuvo buena Unos animalotes que pusieron ahora ¿Al inicio de la carrera ¿Ibas a ir primero o a qué lugar agarraste? Íbamos empezando a salir y entramos primero también Ya llegando casi Se detenía el burro ¿Qué sentías? No, ya sentía que me aventaba para adelante ¿Cuánto van a dar de premio? No, ¿cuánto van a dar? No sé Hay un billetillo Ay, 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 esto me va a costear ahorita ¿Y al burro qué le vas a dar? Vamos a comprarle su... Un costadito de maíz, ¿no? Bueno, pues por ahí está Vimos a este el burro Es el burro Malboro Súbete el burro para acabarte con el burro Este es el burro Malboro Que fue el que ganó esta carrera tradicional Aquí en Pulano en este mes de septiembre El mes de la patria Y vemos a un muchacho con el burro Vemos a la gente Pues ahí está el ganador número 25 En la carrera de burros aquí en Pulano Y lo corto lejos Segundo lugar La reina Miembros, ¿qué le parece? Ahí está la entrevista Gran ambiente en la plaza principal de Puro Andiro Es rapidísima la carrera Pero pues acapara la atención De muchos adicionados a esta carrera de burros Que es tradicional Se corra el día 13 por la tarde Vamos a continuar con más información Pero recuerdo que Farmacia Esquivel Farmacia Esquivel El más amplio surtido en medicina de patente Productos para diabéticos Ortopedia Todo lo encuentra en Farmacia Esquivel Con la atención, servicio y seriedad Que usted merece Farmacia Esquivel La farmacia que está al cuidado de su salud Recuerde, está en el centro de la ciudad de Puro Andiro En el portal Morelos Farmacia Esquivel Tiene horario corrido Servicio también de urgencias De guardia Y también cuenta con servicio médico Farmacia Esquivel Todo lo encuentra al cuidado de su salud Solamente en Farmacia Esquivel Más de medio siglo Sirviendo con atención, servicio y seriedad Y si de fotografía se trata Foto Universal La experiencia que marca la diferencia Esos momentos de las fiestas patrias En Márquenos con fotografía digital En Foto Universal Cámaras de video Cámaras fotográficas Memorias Todos los artículos En cuanto a fotografía se refiere Lo encuentra En Foto Universal La experiencia que marca la diferencia Estamos en la esquina De Independencia Manuel Villalonjín Porque Foto Universal Tiene lo que te ocupas Para esos bellos momentos Revelado digital Revelado en 15 minutos Foto Universal La experiencia que marca la diferencia Bien continuando con más información Bastante actividad Estos días de las fiestas patrias Una de las carreras Que también nos llama la atención Y que bueno que se sigue realizando Es para personas con capacidades diferentes También estaba destinada A los adultos mayores No hubo adultos mayores Solamente una señora Que fue la que participó Los adultos mayores no fueron más Pero los pequeñitos y jóvenes Señores que tienen capacidades diferentes Si estuvieron participando Vamos a ver como sale el recorrido Y ya también cuando llegan A la presidencia municipal Y la foto Desde luego la imagen del recuerdo Veamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De Vegetta! ¡De created! ¡Dada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Panadería Sandoval, desde 1920, nutriendo a la familia Con mejor calidad y tecnología, ahora cumplimos 90 años de tradición Ofreciéndote el mejor pan, con la higiene y el buen servicio que tú te mereces Disfruta de las tradicionales conchas, los cuernitos, donas de azúcar, man En más información, el día 15, a la par con el día del grito y todas las fiestas patrias También se lleva efecto la fiesta en honor de la Virgen de Solores, la Virgen del Templo del Niñado Tenemos breves imágenes de lo que fue previo a la celebración eucarística principal Y la presencia también de la banda, ya por la tarde-noche se hace la verbena popular, el castillo Tenemos imágenes de lo que fue por la mañana en el Templo del Niñado, veamos La Virgen del Niñado 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 ¡Gracias! 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 Repita a todos después de mí, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad, de nuestros padres y de nuestros hermanos, te prometemos ser siempre fieles. Eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Las naciones juntas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en un sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescriben los tratados, pero entablará relaciones amistosas con las demás potencias, respecto de ellas, cuantos actos y están en posición de ejecutar las otras naciones soberanas, que van a constituirse con arreglo a las bases que les platican, la ilusión del México mejor, que luchen por sus ideales y que no dejen de luchar cada día por lo que a ustedes les interesa. Muradio es un pueblo hermoso que debemos de rescatar sus valores, esto es, a los mexicanos no nos cansa, ni la lluvia, ni el cansancio, somos una raza especial, viva México amigos, y que se la pasen bien, conviviendo sanamente, gracias. La escuela preparatoria federal. Licenciado Gustavo Díaz Ordaz Agradece a ustedes su participación en este acto Y a continuación dejamos el micrófono En manos de nuestro señor presidente El doctor Juan Ariadayala Para agradecer la ceremonia del grito de independencia Estimadas personas todas las aquí presentes Buenas noches Quiero agradecer y felicitar su asistencia patriótica A este acto tan simbólico de nuestro pueblo mexicano Estimados y amigos Compañeros de trabajo, regidores, clínicos Conductores del programa A todo el pueblo en general Los invito a que con mucha energía Con gusto, con alegría Con respeto y en forma solemne Me acompañen en la arenga En los vivas Que les pido que pongan mucha energía ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! Con los hombres que nos dieron patria y libertad ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva! ¡Viva el licenciado Ignacio López Rayón! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡A la raya! 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 ¡A la raya!